¿Qué onda, Amanda? ¿Cómo están? Espero que estén bien, yo me encuentro muy bien. Y hoy estamos más con Hamon Hoss. En esta ocasión les traigo unas partidas muy divertidas, muy entretenidas, donde estuve jugando con Bricks Master, con Testar Gaming y con Mago Perrot, y también con Carlos. Bueno, sin más que decir, abajo en la descripción dejaré los enlaces para que visiten sus canales. Sin más que decir, los dejo con Hamon Hoss. Vale, vale, comenzamos la partida. Uy, a ver qué tal nos va en esta. Espero haber puesto bien el micro, si no, van a escuchar un poquito de fallas. Pero bueno, espero que no, si no, ahorita lo acomodo. Este primer capítulo, bueno, perdón, es la primera partida. Somos cuatro nada más, la verdad que no se han metido muchos, entonces no sé de quién sospechar. Vale, vale, vamos abajo, vamos abajo, abajo, voy, 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 voy. Tenemos que desconfiar de todos, bueno. Mago creo que no es, no sé. Sale, es este... Tres, cinco, nueve, cuatro, cinco, sale. Ahí está. Sale, 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 reparado, reparado. ¿Falta otro? Mago no se mueve, eh, mago no se mueve. Vale, voy por otro, voy por otro, voy por otro, voy, 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 voy. Reportar, reportar, reporta. Sale, sale. Sale, 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 vi. Mago, mago, mago. ¿Es pachón? Ah, puta, no. Yo vi a mago. Yo le digo al azul. Es el amarillo. Por eso no estaba aquí. ¡Pinche mago! Sí, el morado. Vale, adiós, mago. Adiós, mago, adiós, mago. Adiós, mago, adiós. ¡Pachón, verdad! Sabes bien que eres tú, sabes bien que eres tú porque te vi y me querías echar la culpa. ¡Pinche mago! ¡Pinche mago, eh! ¡No! ¿No eras tú? ¡Hijo de eso! ¡Ah! ¡Qué feo, güey! Me confundí por los colores. Como yo era fantasma. Como yo era fantasma, no quise. No quise. Vale, vale. No, es que no viví en los colores. Entra, mago, entra, mago, entra, mago. Ya, güey. Pero vale. A ver qué tal nos va en esa partida. Es partida pública porque en la privada nadie quiso entrar con nosotros. ¡Sombra y every day! Vale, vale, vale. Listo, listos. Coménzala, coménzala. Entra de nuevo otro. Ok. Dale, dale. Después de que les den su rol, qué bonito. ¡Quiero ser asesino! ¡Rayos! Vale, me quitaron mi color amarillo, pero bueno. Vale, vale, vale. Vamos acá, vamos acá. No hay nada, no hay nada, no hay nada interesante. Vamos a ver. Aquí. Ya, ya, estoy en el juego. Vale, a ver, los cables están... Vale, lo bueno que ya le... Como ya le entendemos, yo creo que no hay tanto problema. Ya es como que más rápido. La cosa es que debo de estar pendiente porque luego me pueden salir unos... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, qué pasó? No sé, pero Pachón estaba haciendo misiones. Sí. Estaba siguiendo Vergana. ¿Quién este...? ¿El marrón? A ver qué dicen ahí, no pasó, yo estaba en las cámaras. Cámaras. Ve, creo que vi al marrón. Yo estaba siguiendo Marrón. Entonces, ¿qué va a votar? Seguro y justo estaba pensando en ti. Yo también lo vi, se fue por la taza. Ya, ese es mucho que estaban juntos porque yo los vi todos literal juntos en un pasillo. Aleluya, Bolu. Yo también. Yo en navegación, pero no vi nadie. No vi a nadie. Pero no vi a nadie, yo también. No, creo. Se fue por la taza. Barro. Daré skip, creo, daré skip porque no veo a nadie. Amigo, no soy yo. Daré skip. A ver. Yo también. Creo que es el café. No vi nadie. Creo que es el café. Bueno, te... Yo no sabía que se podía dar el café. Creo que es el café. Vale, vale. ¡Yo le di a el café! ¡Yo le di a el café! Sí, yo creo que es el café porque... Nadie, nadie. Mira. Yo creo que es el café porque dijo muchas veces, yo no soy, yo no soy. Vale, vale, vale. Yo también sospecho del café. Bien, esa misión que me faltó. No, no puedo hacer. Todos están acá, eh. A ver, vamos a hacer otra misión. Estoy en la cámara de seguridad y no hay señal. ¡Demonio! Vale, vamos por esta, vamos por esta, vamos por esta. ¿Qué es esto? Ah, ya, ya. Ahí está. Sale. Ya estoy haciendo todas, todas mis tareas. Entonces, creo que no es mago. Ya me hubiera hecho algo. Como son muchos jugadores, yo creo que no lo hubiera dudado. Vale, me dio curiosidad, eh. Si era o no era. A ver, sale. Ahí está. Casi termino todas mis actividades. Hay muchos, eh. Puedo desconfiar de todos, a ver. Sale, es el rojo. No, 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 no. ¿El rojo? No, 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 no. Me equivoqué, me equivoqué. Es que están todos ahí amontonados. Vale, 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 vale. ¿Cómo estamos? Perdón, estaba haciendo una remisión. Sí, sí. Voy a, voy a revisar las cámaras. Pueden seguir en un rato. Voy a hacer la del escáner. Vale, vale, vale. ¿Dónde estás? ¿Dónde? En el escáner. ¿Dónde es el escáner? No me acuerdo. Aquí, aquí, aquí. Vale, aquí andamos. Ahí andamos. Bueno, ya sabemos que nosotros no somos. Entonces, podemos ganar esta partida. Sí, güey. Vale, vale, güey. Bueno, sí, si ellos hubieran sido, ya hubieran hecho algo, pero no. A ver. Ah, no, el escáner está en... No sé por qué, pero me da cosa el que se llama Vergana. Es lo que estaba pensando hace rato. El Vergana como que me está siguiendo, ¿eh? Ah, ok. Vale, si es el Vergana lo voy a gritar antes de que me mate. No voy a decir el nombre. Si es, lo voy a decir antes cuando me maten. Es así como que un grito de que me hizo algo. Porque dijo muchas veces, yo no soy, yo no soy. Terminen sus misiones y ya ganamos. Alguien está en cámaras. Vale. Vale, ¿quién vio algo? Aquí. Yo estaba con, con, este, Carlos. Estaba, estábamos siguiendo a, a, a la de café. Me, me, justo otra vez Valentina. Eh, me, amarillo, bien, amarillo muerto, Valentina. Yo me, que escaneé con Mago y la dejé. Nada más. Café. Ok, nosotras estábamos juntos, así que no sabemos, no sabemos quién será. Le votamos. Es que la de café estaba con nosotros, güey. Si. Sí, yo creo que, ¿saben quién quieren, ¿saben quién creo que es? La Valentina. Sí. ¿No sabes qué? El Guachinin ya no ha dicho nada. Guachinin ya no ha dicho nada. ¿Cómo escribo Guachinin? Voy a poner Guachinin. Por el azul le da. Azul. Vale, vale, azul, azul, azul Ah, el azul no ha dicho nada Voy a sacar al azul Yo también, al azul, al azul, le voy al azul Bueno, le tiraron a Valentina Demón Vale, 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 a ver, ¿qué tal, qué tal le va? Ups, ups Entonces sí, es el otro, es el otro, es el café El azul, güey, el azul ¿El azul, el azul café? El café Voy a seguir al azul, si muero, fue el azul No sé Vale, yo estoy en la médica Vaya, no, no, es, como son muchos jugadores No, no sabría, no sabría quién Podría ser, pero vale, vale, vale Viene Pachón para acá Pachón está en seguridad Vale, todos están en seguridad Todos están acá Entonces puede ser que sea la café A ver No Miren, miren, el café y el otro El otro que tiene una gorra de capitán Ahí está, mago Con el blanco, está con el blanco Vale, vale Vio la café, vio la café Entonces es el blanco, boluda, boluda El blanco, el blanco El blanco Hijo, ¿qué dijo? Es boluda, gente ¿Boluda? ¿Boluda? ¿Qué no, boluda? ¿Es una grosería en Argentina? Sale Eso creo Está Es como Es boluda Es como Como wey, creo Sí Es la de Creo que no es una grosería, pero si estamos mal Pues Lo siento Que nos corría Sí, yo voto por ella Yo escucho de boluda y de la café O el café ¿Quién se puede? Ya, wey, estaban juntas Sí, sí Estaban juntas, wey Vamos a ver Vamos a ver No reportó Además, no reportó el cuerpo Aparte era la única Ahí está Ahí está Es que todos estaban en la cámara Vale Falta uno, entonces ¿Quién será? Ahora El café Yo estoy entre el café El café, el café O guachininja O guachininja Seguimos al café Café o guachininja ¿Quién seguimos? Terminen sus misiones Aunque terminen sus misiones Vale, vale, vale Está picando algo Aquí están todos, ¿no? Sí, aquí estamos todos Quedan otros Si quieren pueden quedarse Pueden quedarse en las cámaras Y yo voy haciendo misiones Bueno, quien guste Quien guste Si no, ya, vale En la escuela Y el rojo, wey En la escuela y el rojo Vale, vale, vale Vale, vamos Vamos por más misiones Aquí no hay nada La armería Ahí está mal Sale, ya tengo una Sale, es 9 3 6 8 3 Vale, ya completé una Voy por la otra Voy por la otra Voy por la otra Ey, estoy en la sala De luces, eh Estoy en la sala de luces Vale, ya fue Ya fue Es mago No, mago No hizo Mago, tú no estás haciendo nada Mago, no estás haciendo nada No mames Sí, ya sospecho era de mago Porque no había visto que haya actividades No, 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 el negro, negro, negro Vaya Mago No, 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 es que rayos No, 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 no Lo hizo enfrente Lo hizo enfrente de todos Lo hizo enfrente de todos No, güey Pero la cuestión es que hay más gente de esto Así que Si voy y los mato de ustedes Los demás no van a saber ¿Quién es el asesino? ¿O sí? Fue el negro, fue el negro Depende mucho Porque te vimos todos, güey Y eras el Sí, obviamente que yo ya me muté Ya me muté yo para que no me escuchen ellos Porque pues ya estoy en el rol Para mí es el azul Sí, vergana es un poco tonta Como que no se da cuenta Y eso que fue en sus Maldito, me mataste a quemar ropa Enfrente de todos Me sacó del juego ¿Cuál es? Ah, ya no me hay tiempo a escribir Y le voy a poner Jackie Chan Cobra Kai No, no me ha tocado ser impostor Qué poca Vale, vale, estamos muteados No nos escuchan Vamos a hacer, aquí no hay nada, a ver qué es acá Usar No Muy rápido No No puedo hacer esto Ahí está Vale, voy con esta Ya lo reparó, ya lo reparó Voy por el otro lado A ver, a ver Vale, vale Empezar Listo Esta 55 ¿Salió otra más? Google, someten ¿Qué, qué, qué, qué hago? ¡No! Maldito mago Qué cabrón Ya no puedo hablar Pero qué cabrón Qué cabrón Voy a hacer este No manches Otra vez le tocó a mago No puede ser A mí no me ha tocado Qué mala suerte Hola Qué mala suerte No me tocó a mí Pero mago se atascó Se atascó Me vio solo Y aprovechó Bueno, también mi culpa Por estar ahí solo Pero qué, qué, qué cabrón Qué cabrón Vamos a ver Sale Ya tengo una Ya vieron a alguien más ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, ya no Voy a quitar esto Ya estaba Está viendo las cámaras Con la amarilla Vale, vale Me dan ganas de decir Que fue mago Pero obviamente Que rompería el juego Y no No sale ¿Qué vieron? Ailu Creo que los que Los que O sea, los que No sé por qué Los que Los que matan No deben de hablar Pero este Ailu está hablando Como que rompe No rompe lo que es Yo estaba en las cámaras No vi a nadie sospechoso Pero no vi nada Mago, eh Mago Nada más fingiendo Fingiendo Engañando Engañando a todos Vale, vamos a esperarte Mientras Vamos a esperar Por quien votan Y qué más dicen La verdad me ha encantado Este juego Y estoy esperando Porque dicen Que va a salir Jamón 2 Entonces Quiero ver Qué tal Cómo está Entonces Yo fui a reparar La luz Se acaba Se acaba el tiempo Se acaba el tiempo Pero no me dio tiempo Skip ¿Dónde encontraste el cuerpo? Creo que dieron skip Todos Yo skipé Yo skipé Sí, todos Yo también Sale Vamos a ver Quién es Vamos a ver Quién es Voy a hacer tarea De mientras A ver Una pregunta ¿Por qué Está eso amarillo ahí? ¿Otra vez? Que Ah, no A Lu A Lu Estaba vivo No, no, no Perdón Aquí mataron A ver Mentita A ver ¿Qué pasó? A la médica ¿Quién es médica? A ver ¿Quién es médica? ¿Qué pasó? Mentita Ah, mentita ¿Qué pasó? Carlos Se quedó quieto No sé por qué Me van a votar La verdad A ver Estaba en cafetería No sé No sé Por qué Me van a votar No te movías Hacer la Hacer la La luz A ver A ver A ver No sé por qué Me van a votar Se pone intenso Y Yo pienso que Van a Van a esquipear todos Porque no No saben No vieron Creo que no vieron nada ¿Qué no habla? ¿Pero qué pasó? Yo confío De mentita Estabas quieto De mentita A ver ¿A quién le dan los votos? A Carlos No ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? No mames Te va a doler Carlos No mames Mira mi bebé Güey Pero no mames O sea Yo no me quedé Parado Inche bata No 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 Bueno voy a hacer misiones De mientras Con misiones tal vez ganamos Haciendo misiones ganamos No te preocupes Yo te vengo Vale Hacenla rápido Ah ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? Esto nunca me había pasado No sé cómo es A ver Ah ya Era girar eso No sé si era como una bujía No sé ¿Qué pasó? Ah Malditos En mi cara Cuando mataste a esa persona Empecé a cerrar todas las puertas Güey Mane ¿Diste cuando te maté? Sí Yo vi Por eso grité Ojalá que me toque En esta Ojalá que me toque A ver No me ha tocado Sí Creo Creo Oh Shit Oh Llevo media hora grabando Yo también eh Llevo grabando un buen Vale Ahora sí Vamos a ver ¿Cuánto van grabando? 24 Minutos 24 minutos Voy a esperar a alguien acá Voy de este lado Voy de este lado Voy de este lado Mago no No es Mago No está haciendo la misión Vale Vámonos Vámonos Vale Mago no es Mago está haciendo la misión De los cohetes Vale Yo estoy hasta atrás Bueno Yo estoy hasta la izquierda Y me sacó el juego ¿Te sacó? ¿Cómo te sacó? Así Tal cual Se salió ¿Estás jugando? ¿Cómo? Vale No 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 O sea Estaba jugando Estaba haciendo la misión Oh 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 Sabía que era Sabía que era Vale Macaco se salió Sopa de macaco Caco No hay nada acá Ya me duele el brazo No sé por qué me duele estar en esa posición Vájate Manny ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Soy ese Ah vale Ya sé que no eres tú Ya sé que no eres tú Vale Ahora desconfío de Mago Estoy cerca de Mira para que confías en mí No Aquí estoy cerca de la misión Ya me la has hecho Ya me la has hecho Ya no creo en tus falsas mentiras La misión de los disparos Sí se puede ver cuando alguien No No Sí Sí es el Ah bueno te creo Se está haciendo ¿Ves? ¿Ves los cohetes de afuera? Sí Sí Los cohetes de afuera Ahí están Yo también la estoy haciendo No es cierto Sí No voy a dejarla No Sí Fíjense en los cohetes Ok Sí Sí Ahí está Vale Ya sabemos que no somos nosotros Espérame Déjame hacer la tarea de acá Espera Yo no Yo no he visto a Carlos Carlos No yo Yo lo vi escaneándose Vi escaneándose Lo vi escaneándose No yo no tengo la misión Vale 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 Sí se escaneó Se escaneó en mi cara Vale vamos de este lado Lo siento estornudé Mira Lucas Ayúdenme aquí tengo una Voy 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 Termino una misión Y voy para allá Sale no me ha aparecido Nadie más No me ha aparecido Nadie más Es la misión de la soja Vale Listo Vamos a ver acá Abduzcan está En el pasillo Vale Cocalcola también Vale estoy con ellos dos Estoy con ellos dos Estoy con ellos dos Pero no me hicieron nada Navegación ¿Hay algo acá? Yo tengo una misión Aquí ¿Cómo se llama? La administración No sé si era buena idea Alejarme de ellos Pero bueno Quería ser un poquito temerario ¿Dónde estás? Y arriesgarme a lo A lo difícil ¿Aquí hay salas? ¿Aquí no hay nada? No Estoy en la administración Con Coca-Cola y Abduzcan Vale parece que ellos no son Están Estoy aquí contigo Estoy aquí contigo Ya los veo Están abajo Están abajo Están abajo Carlos Están abajo Pero desaparecen muy rápido Ellos dos Tengo una misión Ya wey En electricidad Tengo misiones Y en navegación Vale Vale tengo misión En electricidad Pero me da cosa Que aparezcan Ya wey Yo voy A electricidad Sale Ahí está mago Ahí está mago Vale vale Sale Tengo misiones En O2 Y navegación Ahí mi gorro Ahí está ¿Dónde está? Abajo Abajo Voy por una misión Motor Abduzcan Abduzcan Está conmigo Abduzcan Ah no Ya se fue Ya se fue Coca-Cola está conmigo Coca-Cola está conmigo Vale Tengo que avisar Y así más o menos Se dan una idea De quién es Vale Coca-Cola También estaba conmigo Pero no ha hecho nada Me tenía solo A ver A Lucas Está aquí Lucas como que anda solo No lo he visto Lucas está acá Lucas está acá Lucas me sigue Lucas me sigue Lucas me sigue Lucas me sigue Ya lo vieron Ya lo vieron Ya lo vieron Está en la cafetería 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 Ahí está Ahí está Ahí estoy con Lucas Ahí estoy con Lucas No sé si arriesgarme No sé si arriesgarme Pero Lucas está quieto No está haciendo nada Me queda una inseguridad Ya wey Vente con nosotros Vale 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 Se quedó quieto eh Se quedó quieto Ya se fue Creo que fue por Raduzca Vigilemos Lo de la oscuridad Vale vale Ya se fue con Abduzca Vale vale Vamos así Lucas se fue Lucas se fue Salió de la partida Vale No entonces no es ¿Quién nos queda por descartar? Vale ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Aquí está Mago Tengo que ir a seguridad Yo estoy en navegación Navegación Estoy en navegación No sé quién es No sé quién podría ser A ver acá Tengo dos Bueno al menos sabemos Que nosotros no somos Entonces Eso es un plus Para ganar A ver Tengo que hacer otra misión Ahí arriba y ganamos Vale Son ellos dos Wey Sí son ellos dos Los únicos que faltan Sí wey Voy a repartirlo Es Coca-Cola y Vale falta una misión creo ¿Vas a reportar? ¿O todavía no? Miren Voy a ir solo Voy a ir solo No no voy yo Yo me arriesgo Yo me arriesgo Yo me arriesgo Aquí estoy con Azuzkan Dale sale aquí ¡Ay! Te cachó Lo cachaste Lo cachaste Sí Miren cómo se va Miren cómo se va Miren cómo se va Voy voy con él Voy con él No 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 Voy Alejense un poquito Alejense un poquito Alejense un poquito Alejense un poquito No 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 Carlos es un asesino ¿Por qué está ito ando sin Ahí está Ahí está Ahí está Tenemos que ver si lo matan o no Vale Vale como no son de mi equipo Fue Coca-Cola primera vez que estoy hablando en el micro fuera del rol pero pues como estamos jugando entre entre amigos yo creo que se vale se vale se vale se vale no puedo estar web se me voy a la pantalla lo van a ver en mi vídeo si lo subo algún día el asesino por dos necesitábamos tu voto para sacarlo necesitamos todo para sacarlo a tus can son coca gracias vale 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 sale ya sabes quién es el otro mago ya sabes quién es el otro o no ya genial y bueno antes dejaremos hasta aquí este vídeo la verdad estuvo interesante pocas pocos este me tocó ser impostor pocas veces espero que me toque más en las próximas para poder grabarlas de todas formas es muy divertido estuve jugando con carlos y con mago pierrot sin más que decir nos vemos en el próximo vídeo cuídense muchísimo regálame un super like y vamos a tener todavía más dejamos josé vienen cosas todavía muy buenas nos vemos